Llegamos al segundo episodio de la saga de Star Wars, el ataque de los clones, que hoy como parte de nuestra preparación para ver la serie de Obi-Wan Kenobi, vamos a analizar para decirte todos los detalles importantes que tal vez te perdiste. ¿Listos? ¡Comenzamos! La película comienza 10 años después del episodio 1, cuando Amidala ya no es reina, sino una senadora, y la cinta abre con un atentado en el que muere una de sus dobles. Pero esta no es Sabé, la que vimos en la cinta anterior interpretada por Keira Knightley. De hecho, Sabé tiene mucha más historia en los cómics donde formó a los Amidalianos, un grupo que intenta vengar la muerte de Amidala ya que no saben que murió en el parto, y creen que alguien la mató. Sabé incluso se encuentra con Darth Vader, quien la llega a confundir por un momento con su amada Padme. Luego vamos a la oficina de Palpatine, quien ya tiene sus guardias rojos, que después se convertirán en los guardias imperiales. La guardia personal de Palpatine que reemplaza a los guardias azules, que son los que protegen a los demás senadores. Y en su oficina también vemos unas estatuas que representan a los cuatro sabios de Duarte, filósofos que influenciaron la creación de la república, pero que tenían ideas un poco cuestionables incluso sobre el estudio del lado oscuro de la fuerza. Y en una de ellas, la estatua de Sistros, es donde Palpatine esconde su sable Sith sin que todos los Jedi en su presencia lo sospechen. Aquí es donde mencionan al Conde Dooku por primera vez, a quien Mace Windu defiende diciendo que al ser un antiguo Jedi, no puede ser un asesino. Sin embargo, para ese entonces, Dooku ya había matado a su propio hermano, quien se rebeló contra la república. Y tras matarlo, Dooku obtuvo el título de Conde de su planeta, Sereno. Después llegan Obi-Wan y su padawan Anakin, y hablan sobre un incidente con un nido de Gundarks. Estas son criaturas carnívoras del planeta Bancor, que aparecen en la serie de Clone Wars. Los dos Jedi son asignados como protección de Amidala, y esa misma noche le intentan asesinar con gusanos llamados Gohuns. Estos gusanos venenosos buscan inmediatamente un cuerpo cálido al cual atacan, por eso se dirigen a Amidala, que está durmiendo. Y por su tamaño logran evadir las alarmas láser que cubren el suelo. Estas no son solo reflejos de luces, porque después cuando Anakin entra, se puede ver que de inmediato se apagan, y por eso no suena la alarma. Entonces comienza la persecución en la que Obi casi choca con estos aliens. Según el diccionario visual de Star Wars, este es Seboca, una estrella de holodramas. Y el otro es un senador llamado Buck Tyrell. Y más adelante Seboca vuelve a aparecer en la cafetería de Dex. En otro momento, cuando van en picada, parece que hay tres TIE Fighters, las naves del Imperio, persiguiendo a un X-Wing de los rebeldes. Pero en esa época, antes del Imperio, todavía no existían estas naves. Y más adelante pasan frente a este letrero iluminado, que según la guía, es un noticiero intergaláctico llamado Hollow News Network, que se transmite en todos los idiomas. La persecución termina cuando llegan al bar Outlander y Obi-Wan le entrega su sable a Anakin, y le dice esto. ¿Por qué presiento que algún día me matarás? Una broma para los espectadores que sabemos cómo es que morirá Obi-Wan. Dentro del bar hay tres pantallas con deportes. Una muestra carreras de Udupiendos. Otra, un deporte entre droides similar al fútbol llamado Nuna Ball, donde usan a un alien de la raza Nuna como la pelota. Y la última muestra carreras de POTS, como las de la primera cinta. Pero la imagen fue sacada del videojuego de POT Racing de Star Wars. Y en este bar hay muchos cameos. Tenemos a Katie Lucas, la hija de George Lucas, esta vez como un alien. Y junto está Ahmed Best, el actor detrás de Jar Jar Binks. Luego, el que intenta venderle drogas a Obi-Wan es Matt Doran, el actor que dio vida a Mouse en Matrix. Y curiosamente también vemos a la actriz Fiona Johnson, que fue la chica de rojo en Matrix. Y aquí la vemos checando a Anakin. Y después de que Obi-Wan le corta la mano a la Casa Recompensas, similar a como hizo en el bar de Mos Eisley en A New Hope, alcanzamos a ver un cameo de Anthony Daniels, el actor detrás de C3PO. La Casa Recompensas es asesinada y los Jedi reportan lo sucedido al Consejo, que ya ha cambiado a dos miembros desde la película anterior. El primero es Gerald Puff, de quien solo nos dicen que murió en una misión años antes, y fue reemplazado por el maestro Coleman Trevor. Pero en realidad, se supone que George Lucas lo cambió porque pensó que lo confundirían con los nuevos aliens de camino. Y el segundo cambio es la maestra Yeddle, que fue reemplazada por Shaq T. Yeddle pertenece a la misma raza que Yoda y Grogu, y algo curioso es que originalmente, se supone que Yeddle había muerto en una misión, como nos cuenta la novela de Shadow Trap. Pero cuando Disney compró los derechos de Star Wars, todo lo sucedido en las novelas, lo pasaron al universo de Legends, que está fuera del canon oficial. Y en el nuevo canon, Yeddle no murió, simplemente dejó el consejo y se rumora que sobrevivió a la Orden 66. Incluso en el juego de Fallen Order del 2019, que se ubica 5 años después de la venganza de los Sith, mencionan que Yeddle podría estar viva. Así que es muy probable que Disney la revivió para que fuera parte de la historia de Grogu. Tal vez fue ella quien lo rescató del templo Jedi durante el Orden 66, o incluso es de su familia. Continuamos y la senadora le cede su puesto a Jar Jar Binks. Grave error, mientras que en su cuarto podemos ver que ya hay drones reparando el vidrio que cortaron la noche anterior. Y aquí es cuando Anakin es enviado a proteger a Padme, otro grave error, quien deja a Coruscant a escondidas. Mientras tanto, Obi-Wan sigue investigando en el archivo Jedi, y allí lo vemos observando una estatua del Conde Doku. Porque en una escena eliminada nos contaban acerca de que Doku es parte de los 20 perdidos, que son los únicos Jedi que han dejado voluntariamente la Orden Jedi. Y se supone que entre las estatuas había una de George Lucas y otros miembros de la producción. Y el joven que aparece aquí detrás de la bibliotecaria es Jet Lucas, otro hijo adoptivo de George Lucas, que en el tercer episodio tendrá un papel un poco más importante. Obi-Wan sigue las pistas y llega hasta Camino, donde descubre que han comisionado un ejército de clones para la República. Esto fue hecho por el Jedi Saifo Dias, quien fue amigo del Conde Doku, y se supone que también fue quien pidió los chips de control en los clones que hicieron que mataran a los Jedi durante la Orden 66. Pero Saifo Dias solo quería esos chips para evitar que algún Jedi corrupto los usara. Probablemente pensó en su propio amigo Doku, quien desde joven ya mostraba mucho interés por el lado oscuro de la fuerza. Aquí le muestra a Obi-Wan el ejército de clones, que toman su ADN de Jango Fett, un mandaloriano. Y de hecho la armadura que diseñaron para los clones se inspiró en la de los mandalorianos, pero con algunos cambios que en algunos años terminaría evolucionando en la armadura de los Stormtroopers imperiales. Y cada rango de soldado también se identifica por colores. Los blancos son simples soldados, los verdes son sargentos, los azules tenientes, los rojos capitanes y los amarillos comandantes. Entonces Obi-Wan descubre que Jango es el asesino que buscaba y comienzan a pelear. Pero con la ayuda de su hijo Boba Fett logra escapar y lo vemos que golpea su cabeza contra la puerta. Algo que puso George Lucas a Drede como homenaje al Stormtrooper en la trilogía original, que se golpeó por error con una puerta y aparece en la película. Mientras tanto Anakin y Padme llegan a Naboo y en algunas escenas eliminadas incluso conocíamos a la familia de Padme, como su padre y hermana que solo vemos brevemente en su funeral en la venganza de los Sith. Por la noche Anakin tiene una pesadilla sobre su madre, pero al día siguiente dice que los Jedi no tienen pesadillas. Y esto es porque los Jedi controlan sus emociones y esa en realidad no fue una pesadilla. Anakin a través de la fuerza está viendo lo que le sucede a su madre durante el mes que fue cautiva por los Tusken Riders. Por eso Anakin va hasta Totoin donde se encuentra de nuevo con Watto, su antiguo dueño quien ha caído en desgracia por las apuestas. Y este es uno de los personajes que podremos ver de nuevo en la serie de Obi-Wan Kenobi, ya que ambos se conocieron durante esa época en que Obi-Wan vigilaba a Luke. Anakin va con la nueva familia de su madre, que es su padrastro Click y su hermanastro Owen, junto con su novia Beru, que serán quienes se encarguen de cuidar a Luke. Además de que se reencuentran con Citric Pio, el droide que construyó y que le había dejado a su madre. Pero al final de la cinta se lo lleva sin decirle nada a los Owen. Aquí les cuentan que los Tusken se llevaron a Shmi, así que Anakin enfurecido va a buscarla mientras suena la música de Duel of the Fates, o el duelo de los destinos, que es la que se escucha durante el enfrentamiento contra Darth Maul. Y según Dave Filoni, el productor de los proyectos televisivos de Star Wars, esa es la escena clave de la trilogía, donde se decide el destino de Anakin. Si Qui-Gon sobrevive, tendrá un padre que lo cuide y lo enseñe. Pero si muere, será la primera pérdida que lo envíe hacia el lado oscuro, ya que eso hará que tome como figura paterna al senador Palpatine. Por eso aquí vuelve a sonar la misma canción, ya que se decide de nuevo su destino ante la posible pérdida de su madre. Anakin la encuentra, pero ella muere, y él se venga matando a todos, incluyendo a los niños. Y Yoda puede percibir esto, y aquí escuchamos una voz que es la de Qui-Gon Jinn. Se supone que Qui-Gon, en su espíritu, trata de detener a Anakin para que no caiga al lado oscuro, y esta sería la primera vez que Yoda percibía que Qui-Gon sigue existiendo después de la muerte, ya que él será quien lo ayude a entrenarse para convertirse en fantasma de la fuerza. Mientras tanto, Obi-Wan sigue a Jango, pero lo pierde en una lluvia de asteroides, ya que usa la misma técnica de ocultamiento que usará a Boba Fett cuando persiga a Han Solo en el Imperio Contraataca, y se supone que Boba la prendió aquí al ver a su padre. La nave de Obi-Wan es dañada y llega al planeta Genosis, donde es capturado por un droideca, pero logra mandar un mensaje de ayuda y este llegará hasta Tatooine, donde Anakin regresa con el cadáver de su madre, y para calmarlo, Padme le da tantita lechita azul. Como la que tomaba Luke en A New Hope. Y mientras Anakin le cuenta a Padme sobre la masacre que hizo, se escucha el tema de Darth Vader. Indicando que ha tomado un paso más hacia su descenso al lado oscuro. Afuera hacen un funeral para Shmi, y se supone que las otras tumbas son de los padres y el hermano de Klig que murió en su juventud. Pero estas tumbas no las vemos en A New Hope, porque se supone que Owen las quitó para evitar que alguien encontrara la granja y así proteger a Luke. Anakin recibe el mensaje de Obi-Wan y va en su ayuda, mientras que en el Senado Palpatine recibe facultades especiales gracias al apoyo del manipulable Jar Jar. Y Palpatine aprueba un decreto que habilite un nuevo ejército de clones, con el cual planea apaciguar a los separatistas para luego formar un imperio. De regresión a Genosis, Anakin y Padme son capturados y llevados hasta una arena. Y aquí tenemos tres criaturas llamadas Aklai, Nexu y Rick, que intentan devorarlos cuando Anakin dice que tiene un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento. Una frase típica de las cintas de Star Wars. Entonces llegan los Jedi al rescate. Primero Mace Windu amenaza a Jango Fett con su sable apuntándolo al cuello, y más tarde él sería quien le corte la cabeza a Jango. Noten que al igual que sucedió con Boba Fett cuando cayó al pozo de Sarlacc, esto también fue culpa de su jetpack, ya que primero la bestia lo dañó y luego lo intenta prender para salir volando cuando Windu lo ataca. Igual a como hizo en la pelea contra Obi-Wan, pero este no le funciona y por eso es que Windu lo alcanza y le corta la cabeza. Y aquí vemos dos sombras que salen volando. Una es del casco y la otra es de la cabeza que se sale del casco. Así que no, Boba Fett no recogió la cabeza de su padre dentro del casco, ya que estaba vacío. Cuando los Jedi van a ser ejecutados, llegan los clones y entonces Dooku escapa. Y en el hangar alcanzamos a oír la aterradora alarma de emergencia de Star Wars. Y esta parece inspirarse en las alarmas de submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Nuestros héroes alcanzan a Dooku y este electrocuta a Anakin usando el poder Sith, que años después Anakin volverá a sentir cuando pelee contra el emperador. Y luego cuando vuelve a la batalla, Dooku le corta la mano como se lo hizo Anakin a su propio hijo Luke años más tarde. Entonces llega Yoda al rescate. Y algo que no les gustó a muchos es que primero llega usando un bastón y luego lo vemos ser tan ágil como una liebre. La razón de esto es que Yoda ya es viejo y sí necesita el bastón para caminar, pero al pelear utiliza la fuerza para mover su cuerpo. Esto es algo desgastante que no puede hacer por mucho tiempo y es la razón por la cual a pesar de tener tanto poder, no puede vencer a Dooku, ya que la mitad de su fuerza la usa para moverse y el resto la usa para atacar. Por eso Yoda nunca puede usar al 100% todo su poder y Dooku termina escapando. Después en Coruscant los Jedi reconocen que esto no fue una victoria y que la guerra de los clones ha comenzado. Mientras que afuera vemos al nuevo ejército salir a la batalla y la música poco a poco se transforma en la marcha imperial. Al mismo tiempo en Naboo, Padme y Anakin se casan cerrando la película con ellos admirando el horizonte junto a C2PO y R2D2 en una imagen que imita al final del imperio contraataca con Luke y Lea acompañados de sus droides viendo hacia el espacio. Y eso es todo del ataque de los clones, la segunda parte de nuestro repaso de las precuelas de Star Wars. Díganos en los comentarios que les pareció esta película y no olviden suscribirse al canal y a nuestras redes sociales para ver nuestros próximos videos de Star Wars y la serie de Obi-Wan. Gracias y hasta la próxima.